Hola amigazos, yo soy Foodcrack y en esta oportunidad voy a hablar de el Atlético Tucumán 0 Racing 4 una paliza de Racing que la verdad desde el partido contra Argentinos Juniors el equipo cambió de una manera increíble y parece que se ve un efecto gago ¿no? como lo había hecho en forma de pregunta hace ya tiempo antes de que arranque la Copa de la Liga se verá un efecto gago ¿no? o la gagoneta ¿no? tanto que ahora está de moda decir la neta ¿sí? en este caso gagoneta o en su momento escaloneta o el efecto Xavi que se viene usando con otros entrenadores ¿no? pero bueno vamos a entrar en el partido en sí Racing gana de paliza y como digo desde ese día de Argentinos Juniors cambió porque va después a la cancha de River sufrió por momentos pero después se plantó, lo empató, va a jugar contra Talleres, Talleres que hoy está, es de los peores equipos de la Copa de la Liga va y le gana y ahora ante el Atlético Tucumán gana de paliza Atlético Tucumán igual también es junto a Talleres quizás patronato también de los peores equipos de la zona no es por digamos sacar el mérito a Racing Racing no tiene la culpa de que estos equipos sean una milonga pero sí evidentemente ante estos rivales a Racing le costaba en un momento en meses anteriores y se ve algo distinto hace mucho tiempo no se veía en Racing que juegue muy bien porque sí a veces ha ganado otras veces era muy dependiente hace un año por ejemplo de Arias, de Mena pero se ve un equipo ¿no? aparte Racing hay una estadística muy importante que es el único invicto que queda en esta Copa de la Liga el único que todavía no perdió un solo partido más allá de que ni siquiera va primero a su zona está detrás de River y Unión con 12 puntos, River y Unión empatados con 13 y bueno Atlético Tucumán está ante último, 4 puntos, 3 goles solo a favor, 2 en contra muy mal el equipo tucumano que realmente está haciendo un campeonato muy flojo ante un Racing que se lo ve mejor pasando la pelota, se lo ve más cómodo un Atlético Tucumán que sobre todo lo que se notó es que claramente había 4 en el medio para tapar a las subidas de Alcará, las subidas de Miranda, de Moreno y que Racing no pueda meter pase filtrado por el medio y que buscó los costados, las diagonales en los laterales y así vino el primer gol del partido porque si le prestan atención a Racing no podía meter pase por el medio y la clave fue un pase para que llegue Mura y termina siendo ese primer gol del partido que ya desarmó todo lo que intentó hacer Atlético Tucumán que fue la nada misma un pase excelente de Miranda para que Mura se desmarque y meta el primero del partido y es un punto importante porque Miranda realmente ha tenido muchos partidos malos en Racing el año pasado y hasta se podía llegar a discutir su presencia en el equipo pero es que en estos partidos a partir del Argentino Junior sobre todo como digo se ve un mejor Racing y un mejor Miranda y un mejor Miranda le da un mejor juego a Racing porque es clave la posición de él porque además ya en defensa y justicia había demostrado un nivel muy bueno y le faltaba ese mismo nivel en Racing y hoy se lo vio como digo excelente también ahí yo creo que se ve la mano del entrenador ¿no? un tipo que conoce esa posición, que sabe cómo jugar y quizás es la primera vez que lo digo pero me parece muy interesante destacarlo que un entrenador sobre todo tiene que saber hacer que los jugadores en la posición donde él jugó destaquen en este caso Gago en el medio bueno tiene que saber más que otra posición entender cómo tiene que jugar y realmente se ve porque el tipo sabe cuándo pasar la pelota cuándo pegarle al arco cuándo pasarle atrás al compañero inteligente para manejar la pelota porque además dio tres pases clave muy interesante 86% de acierto de pase de los pases largos acertó todos los tres uno puede decir no son tantos pero bueno los acertó todos dos grandes ocasiones creadas la verdad muy bien el ex independiente curiosamente el ex defensa y justicia que hizo un partidazo para mí el mejorcito del mediocampo de Racing ante un Atlético Tubán que generó poco la verdad como digo un equipo que está mal en el conjunto de Asconsaba le generó una o dos situaciones una que tapa muy bien el Chila Gómez que la verdad Racing hoy casi que parece una locura decirlo pero no extraña a Arias porque uno puede decir bueno se le va a Arias ahora qué hace Racing es que ni siquiera porque el Chila Gómez lo está supliendo muy bien tapó dos pelotas muy buenas una en el primero otra en el segundo es cierto que se le escapa una pelota increíble y que por muy poco no entra pero después bueno ya en el segundo tiempo ya se hizo ahí el Festival Racing porque Atlético Tucumán sí era buscarlo mucho a Rodríguez pelotas largas para Menéndez y András sobre todo para Menéndez que intentaba buscar mano a mano contra los centrales de Racing pero le costó porque atacaba con poca gente Atlético Tucumán era mucho sí tratar de que Racing no le entre por dentro pero después a la hora de atacar era dos pelotazos largos y que se arregle como sea los dos puntas y así ya demasiado predicible muy básico muy básico por decirlo de alguna manera y bueno Racing ya en el segundo tiempo sobre todo partida de segundo gol ya hizo lo que quiso en el partido porque se encuentra con un tiro libre lo patea el Caras de lejos y hace un gol de tiro libre que es una maravilla es un golazo espectacular sin duda de los mejores en estos pocos partidos que llevamos de Copa de la Liga como le pega la pelota bien arriba imposible para el arquero y ya chau Racing hizo lo que quiso manejó la pelota la movió de un lado a otro Atlético Tucumán fue mirar a ver cómo juega Racing y tocó como se le cantó las pelotas porque encuentra el tercer gol de Miranda en una contra muy buena ya en un córner más sacado gol cantado como diría Bilardo y ahí en una contra encuentra el tercero el equipo de Gabo y después bueno encontró el cuarto con el gol de Mauricio Martínez un gol que es una dividida que le queda justo y bueno tiene que salir al arquero mete el cuarto acá no voy a resaltar el arquero se comió el gol porque si bien le pasa ahí entre las piernas ya el partido 3-0 la defensa una milonga que se desarma es muy complicado ya la cabeza como que se te va el partido entonces ahí y más que el rival era muy superior ya ahí pierde todo Atlético Tucumán porque ni tuvo la fortaleza mental como para sostenerse en partido ni para levantarse después de ir perdiendo y Racing ahí hizo todo lo que quiso o sea fue superior no solo de cabeza sino desde el juego y encima fue contundente la que tenía que meter las metió y ganó el partido 4-0 aparte entró bien entró bien el pibe Ojeda entró bien Garré bueno Mauricio Martínez que entró y metió un gol o sea hasta los cambios hizo bien en Atlético Tucumán nada de nada y bueno Racing como digo gana de paliza ante un Atlético Tucumán que como digo está muy mal un Racing que está muy bien y que mejoró muchísimo en estos últimos cuatro partidos veremos hasta dónde le da a este Racing y por ahora va en muy buen camino así que este es mi análisis de el Atlético Tucumán 0 Racing 4 si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles y yo os hechido Rocío Montaño que se vean y que no se vean un saludo a todos le da a este Racing es un saludo a todos los juegos que es un saludo a todos el otro un saludo a todos la lo le